Estamos en la planta depuradora de líquidos cloacales de las talitas y es una obra que no se ve a simple vista, pero que trae mucha salud y beneficio para la gente. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Para eso necesitábamos que las cloacas y el agua potable lleguen a donde nunca antes habían llegado. Es una obra muy importante por el tema de que va a llevar agua de red para todo el interior del Chaco. Ya terminamos 400 obras en toda la Argentina que benefician a más de 3 millones de personas. Ahora tengo agua potable, la cual podemos tomar mucho más saludable, buena presión. Y para este año vamos a hacer 234 obras más. Estamos acá en la planta potabilizadora, una obra de gran magnitud, la cual va a ayudar mucho a lo que es el sistema de agua en Concordia. Gracias a esto estamos reduciendo el riesgo de enfermarse por aguas contaminadas. Ahí están los callos que vamos a ir colocando. Esto sigue así, señores. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer.